La ética y la política coinciden en su objetivo, es decir, una vida mejor, que los hombres logren desarrollar lo mejor de sí mismos, de la única manera que pueden lograrlo, que es viviendo en sociedad. Lo que pasa es que la ética es aquello que depende de cada uno de nosotros. Para ser éticos o para desarrollar nuestra reflexión sobre nuestra libertad no necesitamos a nadie, aunque todos los demás nos lleven la contraria, aunque se vuelva contra nosotros la sociedad o reine un régimen tiránico, uno puede tener opciones adecuadas. Uno puede elegir la verdad, el coraje, la valentía o lo que ustedes quieran. Es decir, la ética está siempre en mi mano. Yo no puedo decir voy a ser moral pero a partir de febrero del año que viene. Eso no tendría sentido porque sabemos que si hemos optado por la moral, o sea, por la ética, por lo que nos conviene, tenemos que ponerlo en práctica de inmediato. En cambio, la política es algo que necesita la complicidad de los demás. La mejor idea política, si se impone por la fuerza, se convierte en mala. La política admite aplazamiento. No tiene ninguna contradicción en decir voy a fundar un partido político o un sindicato en febrero del año que viene. Todos sabemos que efectivamente, como necesito concitar apoyos, complicidades de otros, ese aplazamiento es perfectamente razonable. La política la negociamos entre todos. La ética cada uno la decide en la intimidad de su intención y de su voluntad. Finalmente, podemos desear que coincidan. Es decir, que lo que decidamos entre todos se parezca a aquello que éticamente es mejor para cada uno. Pero sabemos que no siempre funciona así. La política está hecha por instituciones. La ética está hecha para las personas. Entonces, por medio de la ética conseguimos mejores personas. Por medio de la buena política conseguimos mejores instituciones. Son dos cosas deseables ambas, pero diferentes.